El tsunami de 2004 en el Océano Índico mató a más de 220.000 personas, convirtiéndolo en una de las peores catástrofes naturales de la historia. Este tsunami mató a más gente que todos los tsunamis de los últimos 150 años. Países de Asia y África se vieron afectados por su fuerza devastadora. Me di la vuelta y vi una enorme pared de agua. Ahora nos situaremos en primera línea de la catástrofe y seremos testigos directos de la fuerza mortífera del tsunami gracias a unas espeluznantes imágenes y a los testimonios de los supervivientes. Creí que iba a morir en ese momento. Veremos también las últimas investigaciones científicas que explican por qué el tsunami de 2004 fue tan devastador. Jamás debieron de perderse tantas vidas humanas. Tsunami El primer indicio de esta histórica catástrofe se produjo a las 7.58 de la mañana en Banda Ashe, Indonesia, cuando sus habitantes fueron sorprendidos por un repentino temblor de tierra. Sintieron como la tierra se agitaba durante más de ocho minutos, así que durante ocho minutos no pudieron mantenerse en pie y tuvieron que sentarse en el suelo porque el temblor fue muy intenso. El terremoto no arrasó la ciudad, pero sí que dañó los cimientos y provocó el derrumbamiento de numerosos pisos que cayeron unos encima de otros. Alguien vio cómo se caía el edificio de un supermercado de aquí. Luego yo quise ir a echar un vistazo. Rina Gwini, una profesora de 24 años, se subió a su moto y corrió a ver qué había ocurrido. Todo el mundo creía que lo peor ya había pasado, pero el terremoto solo era un aviso. En el mar se estaba formando una catástrofe aún mayor. Encendí mi moto porque quería ir hasta allí, pero entonces la gente empezó a huir y gritaban ¡Corre, corre, viene el agua, viene el agua! Rina dio la vuelta justo a tiempo. Una gigantesca ola de 18 metros de altura había arrasado la orilla. Empezó a inundar las calles de Banda Asegh, destruyendo todo lo que encontraba en su camino. Todo el material de las casas de primera línea de playa que fueron arrasadas por la ola se había convertido ahora en un ariete o en una gran topadora, metiéndose en las partes más interiores de la ciudad. Las amplias calles de la ciudad de Banda Asegh sirvieron como conducto o canal para que este material entrase en la ciudad. Así que en esa zona alcanzó velocidades mucho mayores. El agua tenía de 2 a 4 metros de profundidad y se movía a una velocidad de 16 a 48 kilómetros por hora. El litoral de la ciudad fue la zona más afectada y luego, según ibas metiéndote, más hacia el interior estaba toda la zona de los escombros. Henry Suputra, un niño de 12 años, estaba con su padre en la mezquita de su pueblo cuando se produjo el terremoto. Más tarde, cuando llegó el tsunami, se dirigía a casa a ver cómo estaban su madre y su hermana. La gente empezó a gritar, ¡agua, agua! ¿Qué hiciste? Me puse a correr. Corrí hacia los campos de arroz y me subía al tejado de una casa. Pero el agua les alcanzó y se los llevó. Él sobrevivió porque se agarró a un cocotero que había en el agua y fue arrastrado por la corriente alrededor de un kilómetro y medio al interior. El tsunami fue provocado por un terremoto a unos 80 kilómetros de la costa de Sumatra, al norte de Indonesia. Con una magnitud de 9,3 en la escala de Richter, fue el segundo seísmo más fuerte jamás registrado. El terremoto más grande que conocemos es el de Chile de 1960. Provocó un tsunami enorme, pero cerca de la costa de Chile había mucha menos densidad de población. Allí murió mucha menos gente. Otro terremoto grande fue el de 1964. Ocurrió en Alaska. Pero fue en una zona muy poco poblada. Hubo muchísimas menos muertes. El terremoto ocurrió en las profundidades del Océano Índico como consecuencia del choque de dos placas tectónicas. La placa oceánica llevaba siglos moviéndose hacia la placa continental a una velocidad de aproximadamente 6 centímetros al año. Pero en vez de deslizarse por debajo, se quedaron atascadas. Permanecieron atascadas durante mucho tiempo. Este proceso crea una tensión y cuando se acumula la suficiente tensión, se rompe el equilibrio y una de ellas cede y deja de haber contacto. En solo unos segundos, mil kilómetros de placa continental se elevaron bruscamente unos 18 metros. Y liberó una cantidad de energía equivalente a unas 10.000 o 20.000 bombas nucleares. La liberación de energía fue tan potente que afectó a la rotación de la Tierra, disminuyendo la duración del día en 2,68 microsegundos. El repentino desplazamiento de las placas aumentó el nivel del mar al oeste de la falla y disminuyó al este. Creo que seguramente en unos dos minutos, miles y miles, millones de toneladas de agua fueron desplazadas hacia el exterior. El desplazamiento de las placas generó un tsunami. Una serie de enormes olas saliendo hacia el exterior. 20 minutos después del terremoto, la isla de Sumatra fue golpeada en dos de sus costas. El número de olas que golpearon la costa de Sumatra depende de dónde estaba cada persona. En la zona de Banda Aseg, los testigos dicen que vieron tres olas y que la segunda fue la más grande. Sin embargo, en la zona del océano abierto, un testigo me contó que cree que hubo alrededor de siete olas y que llegaron en una sucesión muy rápida y que la primera ola fue la más grande. La altura de las olas oscilaba entre los 12 metros en la costa norte de Banda Aseg a los 27 metros en la parte del océano abierto. El agua entró hasta 4 kilómetros en el interior. A 3 kilómetros, seguía siendo tan profunda como para dejar escombros en el balcón de este edificio. El tsunami fue tan poderoso que modificó la forma de la costa próxima a Banda Aseg. Esta imagen de satélite muestra la costa antes del tsunami. Esta es la imagen de después. Toda la zona de la orilla fue completamente aplanada. Las estructuras de cemento resistieron la fuerza de las olas. Sin embargo, la mayoría de los edificios pequeños, las casas y los edificios de ladrillo, fueron completamente arrasados por el agua. Las carreteras de la costa fueron arrasadas y los puertos también. Miles de pequeños barcos de pesca se perdieron en el océano Índico. No sabemos cuántos. Se estima que el número de víctimas mortales en Indonesia fue de más de 200.000. De 400 a 700.000 personas se quedaron sin hogar. Henry Suputra perdió a toda su familia. Cuando rezo me pongo triste porque me acuerdo de mi familia. ¿Qué le pides a Allah cuando rezas? Le pido a Dios que me dé la oportunidad de reunirme con ellos. ¿De reunirte con ellos aquí? En el futuro. ¿No crees que tus padres estén vivos? No. El tsunami acabó con todos los sistemas de comunicación de Bandaseg. Así que el mundo exterior no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. El centro de alerta de tsunami del Pacífico en Hawái recibió el primer indicio de la catástrofe, ya que detectó los movimientos sísmicos del terremoto casi inmediatamente. 15 minutos después del terremoto y antes de que el tsunami golpease Bandaseg, el centro emitió su primer boletín avisando a las naciones costeras del Pacífico de un terremoto. Más tarde informó de un posible tsunami. Como en el océano índico no existía ningún mareógrafo, no había forma de detectar si se había generado un tsunami, ni tampoco podíamos medir lo grande que era. Cuando los científicos analizaron los datos sísmicos se empezaron a preocupar ante la posibilidad de enfrentarse a un tsunami de proporciones históricas. Pero en el océano índico no existía ningún sistema de alerta, por tanto no podían hacer demasiado. En las profundidades del océano el movimiento sísmico recorre cientos de kilómetros. El tsunami tiene cientos de kilómetros de longitud, mueve el agua solo unos pocos metros verticalmente, pero el movimiento horizontal y el volumen del agua son impresionantes. En el pasado nunca antes una catástrofe natural había impactado en una zona tan grande. Indonesia fue el primer país en experimentar la furia del tsunami. Poco más de una hora después era el turno de Tailandia. A las 8 de la mañana del 26 de diciembre de 2004 mientras se producía el terremoto a 640 kilómetros los californianos Fei Wax y Jin Kim se subieron a un pequeño barco para ir a hacer submarinismo. Dejaron la pequeña isla de Koh Phi Phi en la costa sur de Tailandia sin saber que pronto estarían luchando por sus vidas. Hacía muy buen día. El agua tenía toda una gama de colores azules impresionantes. Era simplemente el día perfecto. Su barco fondeó a unos 16 kilómetros al suroeste de la isla donde bucearon en aguas libres en torno a un barco naufragado. Fei, nuestro profesor de buceo, un tío llamado Jubit y yo íbamos a permanecer juntos como grupo de buceo así que nos metimos en el agua y a solo 5 minutos del descenso pudimos ver los restos del naufragio algo que era impresionante. Entonces de repente llegó una corriente muy fuerte y no pudimos ver nada. Yo estaba justo al lado del profesor cuando ocurrió esto así que me agarró y me señaló a Jin. Vi como el profesor de buceo agarraba a Fei por el cuello. En ese momento perdí casi toda la visibilidad la corriente me separó de Fei y Jubit y recuerdo que me puse a mirar a mi alrededor y vi que todo estaba cada vez más oscuro. A una velocidad de 320 kilómetros por hora el tsunami más mortal del mundo tardó menos de dos horas en llegar a Tailandia o sea que llegó sobre las 10 de la mañana justo cuando los turistas de la zona se dirigían a las playas. Había viajado por el océano llevando consigo una cadena de olas de 160 kilómetros. Debajo de la superficie la energía explosiva liberada por el terremoto de magnitud 9,3 se extendió hasta el fondo del océano. Y Fei y Jin fueron atrapados por esta energía. En realidad estaban buceando en medio de un tsunami así que tuvieron que luchar para sobrevivir. Cogí mi manómetro de profundidad e indicaba que estaba a una profundidad de unos 38 o 39 metros que era alrededor de 12 metros más abajo de lo que creía estar. y entonces me di cuenta de que la fuerza del oleaje me había estado empujando hacia abajo muy rápidamente. Nadando con todas sus fuerzas Jin consiguió llegar a la superficie. Llegó el barco y me recogió y entonces vi las cabezas de Fei y Jubit en la superficie y los sacamos del agua. Jubit se quitó el traje, vino corriendo hacia mí y me dio un fuerte abrazo y pude ver el miedo en sus ojos. Me dijo me alegro de que estés bien. A pesar de las increíbles turbulencias que había bajo el agua los que estaban en el barco no sintieron casi nada algo que es muy normal en un tsunami. Si un tsunami pasa por debajo de un barco y estás en alta mar no vas a notar nada. Quizás notes un pequeño cambio en el nivel del agua. La mayoría de la gente no se da cuenta. Pero Jin King pudo ver el tsunami cuando pasó por debajo. Recuerdo que cuando miré hacia abajo pensé que era como una tormenta submarina. Una tormenta que ahora se dirigía hacia la tierra. Dos horas después del terremoto los californianos Vivian y James Fermis salieron con sus dos hijas Micaela y Caitlin. Iban paseando por la playa con forma de concha de la isla de Koh Phi Phi en Tailandia de camino a un centro de masajes al aire libre. El agua había bajado el doble que la marea baja que habíamos visto los dos días anteriores y se suponía que era marea alta. El agua bajó primero en Tailandia probablemente debido a la particular geometría del terremoto. El primer movimiento es lo que nosotros llamamos una depresión del nivel del mar o un cambio descendente. Cuando ves que el agua se retira muy rápidamente de la costa es una señal muy clara de que está llegando un tsunami y si la reconoces puede salvarte. Los habitantes de la isla se dieron cuenta de que algo muy raro estaba pasando. Fuimos donde estaba la mujer que hacía los peinados y los masajes y le preguntamos ¿cuánto vale hacerse un masaje y unas trenzas? Y no nos prestó atención. No paraba de mirar fijamente al mar. Recuerdo que tenía una mano tapándose la boca y en ese momento llegó una ola pequeña. Subió una ola y casi mojó los pies de Micaela que estaba sentada leyendo su diario. El agua me llegó hasta los pies y pensé que bien puedo ir a jugar al agua y entonces el agua se fue y yo pensé ya no puedo ir a jugar porque tendré que andar mucho hasta llegar al agua. La mujer tailandesa señaló a Micaela y dijo cójanla y corran. El tsunami más mortífero del mundo se estaba aproximando a la orilla. El tsunami se convierte en algo verdaderamente peligroso cuando llega a la orilla porque toda la energía se comprime. No solo porque el fondo marino se haya levantado y toda esa energía esté comprimida en un agua menos profunda sino también porque la distancia entre una ola y la siguiente es cada vez más corta. En tierra la familia Fermis estaba intentando desesperadamente escapar de esta ola asesina. Cuando golpea la parte menos profunda es cuando se hace grande. En cuanto vimos eso corrimos lo más rápido que pudimos. Estaba preocupada de que me alcanzara. Yo pensaba todo el rato nos va a alcanzar. Me di la vuelta y vi una enorme pared de agua. Quiero decir era marrón. No era el tipo de agua de una ola rompiéndose sino que era un agua que daba vueltas y formaba remolinos. Era un agua turbia que parecía tragarse a las palmeras y que empezó a arrasar con todo. Encontraron una escalera y subieron corriendo a un apartamento del tercer piso. Desde allí pudieron ver la devastación de la que habían conseguido escapar. Era espeluznante ver que ese pequeño pueblo había desaparecido. Lo único que quedaba era un río. Nadie diría que allí hubo un pueblo. Y el agua seguía llegando. Una característica típica de un tsunami. La gente puede que aún no sepa que en un tsunami lo que provoca la destrucción y la muerte no es la ola inicial. Es todo lo que viene detrás. Una enorme cantidad de agua. Eso es el tsunami. Y que la ola inicial es simplemente el principio de la enorme riada destructiva que viene detrás. La gente creía que era una enorme ola asesina de 15 metros. En realidad era una ola de 3 metros de 600 metros de largo. Esta zona en la que estamos se llenó como si fuese una bañera de 12 o 13 metros. Todo estaba bajo el agua. Ron Rubin y su novia Rebecca Bedol estaban durmiendo en el segundo piso del hotel Orki Resort en Kaolak, Tailandia. Se despertaron sobre las 10 de la mañana por el ruido de un enorme rugido. Miré abajo y vi como la piscina pasaba de estar azul a marrón y el agua estaba llegando al primer piso de aquí. Era una cantidad de agua indescriptible y en solo unos segundos mientras estaba de pie aquí todo el primer piso del hotel se llenó completamente de agua. Yo había saltado de la cama y no estaba vestido así que Rebecca me dijo vístete y yo simplemente la agarré del brazo y le dije no hay tiempo para eso y la cogí y la empujé fuera de la habitación. Podías ver el pánico en la cara de la gente no sabían qué hacer. Ron empezó a gritar arriba tenemos que ir arriba así que todo el mundo empezó a correr y a subir. Corrieron hasta el tercer piso y luego al tejado pero aún no sabían si estaban lo bastante altos como para sobrevivir a las aguas. Yo pensaba que estos podrían ser nuestros últimos minutos sobre la tierra así que miré a Rebecca la cogí de los hombros y le dije solo quiero que sepas que te quiero. Cuando me dijo eso yo me puse a mirar a mi alrededor y pensé que tal vez iba a morir quizás me ha llegado la hora. la primera ola del tsunami asesino había convertido las playas turísticas de Tailandia en una zona de guerra y aún seguía siendo peligroso más olas de seis metros estaban aproximándose rápidamente. La primera ola del tsunami de 2004 había destruido muchas playas del sur de Tailandia y había puesto en peligro las vidas de miles de personas. Pero en Kamara Beach en la isla de Phuket al sur de Tailandia la riada fue aparentemente gradual. Esta primera ola no fue muy agresiva el agua fue entrando lentamente en la zona del hotel. Sencillamente no paró. Al retirarse el agua de la primera ola los clientes del Kamara Beach empezaron a salir a investigar. La gente volvió a bajar y fueron a la playa para ver qué había pasado. Todo estaba muy calmado. Lo que no sabían es que en un tsunami es normal que las olas lleguen a intervalos. Las olas están separadas por períodos de tiempo relativamente largos que pueden ser de 15 a 30 minutos en ocasiones llegan a ser hasta de una hora. Y esa calma puede ser mortal. Al ver que el mar se retira puede que entremos en un estado de excesiva confianza. Muchas veces la segunda o la tercera ola es la asesina la mayor. Después de la primera ola el turista sueco Frederik Borsenand vio a una pareja de ancianos intentando salir del patio del hotel que estaba completamente inundado. Bajó para ayudarles. Cuando estaba a unos dos metros de ellos oía gente gritar salid del agua salid de ahí y oí el gran rugido del agua y justo después cuando llegó la segunda ola intentaron agarrarse a una reja pero la estructura de cemento de debajo de la reja se rompió y el agua se los llevó. La velocidad de la corriente es la parte más mortífera de un tsunami. El océano se convierte en un río de aguas rápidas. El tsunami es posiblemente mil veces más fuerte. hay mucha más agua. Conozco a mucha gente que murió que eran muy buenos nadadores. La pared de agua era simplemente demasiado poderosa. No pudieron hacer nada. La corriente se los llevó y eso fue todo. Y ahora la corriente de la segunda ola que golpeó Kamala Beach llevaba consigo una gran cantidad de escombros de la primera ola. la segunda vez el agua llegó muy rápido y en el agua había un montón de muebles cristal y otras cosas. En las fotos puedes ver cómo intentaba esquivar las sillas y todos los muebles que venían directos hacia mí. No podía escapar por ningún sitio. Entonces el agua empujó a Frederick a través de las ventanas y remó frenéticamente por el vestíbulo que se estaba llenando de agua muy rápido. Al otro lado vi que sobresalía la copa de un árbol así que me puse a nadar lo más rápido que pude hasta la cima del árbol y conseguí agarrarme a él. Frederick se agarró al árbol hasta que bajó el agua. Luego se fue a buscar a la pareja de ancianos que había intentado ayudar. El hombre estaba vivo pero herido. la mujer había desaparecido y estaba presuntamente muerta. Las olas que habían hecho estragos en todas las playas turísticas de Tailandia seguían llegando. En algunos lugares el agua aumentaba hasta cuatro o incluso cinco veces más creando una riada cada vez mayor. Y mientras el agua subía la gente corría a lugares más altos. en Kaolak Tailandia Ron Rubin y Rebecca Betol se unieron a una multitud que se dirigía a las montañas. No sabíamos si iba a venir otra ola simplemente queríamos irnos lo más lejos posible del agua y este era el punto más alto así que este era el sitio más lógico. Cuando llegaron a unos bungalows en las montañas vieron a un niño europeo. Era el único niño rubio que había allí y pensé esto es un poco raro ¿dónde están sus padres? ¿dónde están los demás? Fui a preguntarle a una chica tailandesa ¿dónde están todos? y me respondió desaparecidos. El niño que tenía dos años estaba en estado de shock. Yo creo que estaba como medio inconsciente respiraba muy rápido profundamente y estaba llorando. yo lo cogí en mi regazo lo acuné y le hablé con voz muy suave diciéndole que todo iba a salir bien y le di unos besitos para tranquilizarle. Mientras en la isla de Koh Phi Phi en Tailandia Fei Wach y Jin Kim regresaron de su día de buceo y se encontraron con un auténtico caos. Uno de los buceadores era sueco y su mujer había decidido subir a las montañas ese día a hacer senderismo y recibió un mensaje de texto de su mujer que decía catástrofe y él le respondió con otro mensaje que decía a qué te refieres y ella le respondió tsunami. El puerto del que habían salido hacía sólo cuatro horas estaba irreconocible. El barco se abrió paso a través de los escombros había barcos hundidos en el agua todo un pueblo había sido empujado hacia el puerto. intenté identificar las cosas que veía sobresaliendo del agua entonces vi un cuerpo bajo un montón de escombros y empecé a darme cuenta del horror. La ola rompió todo el sistema de aguas residuales de la isla así que liberó todas estas aguas la fuerza del agua había arrancado una gasolinera así que había gasolina en el agua habíamos salido de un precioso puerto con un agua cristalina y habíamos llegado a una auténtica catástrofe es imposible imaginar semejante devastación parecía como si hubiesen lanzado una bomba nuclear el tsunami que provocó esta devastación había acabado con las vidas de 8000 personas tan sólo en Tailandia la mitad de los que murieron fueron turistas de 37 países algo que acentúa aún más la naturaleza global de la catástrofe y ahora el tsunami se movía libre de obstáculos por las profundidades del océano índico viajando a 800 kilómetros por hora hacia la India Sri Lanka e incluso África cuando el tsunami de 2004 golpeó Tailandia Eran Kimendis una americana de Sri Lanka y su madre Tamara estaban a 2400 kilómetros de distancia al otro lado del océano índico en Sri Lanka viajaban en un tren rumbo al sur a Gal y van a visitar a unos parientes en un tren como este ese viaje ese viaje en tren es muy bonito va por toda la costa y es bastante pintoresco porque desde el tren puedes ver el océano al fondo y las palmeras era una calurosa mañana de domingo y el cielo estaba despejado eran las 9 de la mañana y había mucha gente en la orilla nada parecía presagiar que el tsunami más mortífero de la historia estuviera a punto de aniquilarles el tsunami llegó a Sri Lanka y a la India alrededor de dos horas después del terremoto el camino hasta Sri Lanka es muy profundo y libre de obstáculos para el tsunami así que la energía del tsunami se transporta con mucha eficacia hasta allí mientras se acercaba a la costa poco profunda de Sri Lanka recopiló toda su energía y dio forma a una nueva pared de agua de dos pisos de altura para los pasajeros la primera señal de que algo malo estaba pasando fue que el tren paró en seco en ese momento estaban a unos 200 metros del océano se paró un momento y un par de minutos después oía gente gritando y los gritos provenían del oeste de repente vimos a toda la gente de la playa corriendo y unos 4 o 5 segundos detrás de ellos había una enorme ola siguiéndoles la altura máxima de las olas en esa zona fue de unos 6 a 8 metros mucho menores que las olas de Indonesia pero aún así seguían siendo extremadamente potentes la ola llegó y golpeó mi vagón y de hecho empujó el vagón fuera de la vía y entonces el agua empezó a entrar en el tren con la primera ola el agua nos llegó hasta más o menos la altura de las rodillas en ese momento a la gente del vagón le entró el pánico pero luego el agua empezó a salir del vagón Eranti y su madre no tenían ni idea de qué había causado esa repentina inundación rodeadas de agua y destrucción decidieron quedarse en el vagón mientras Shenravindra había salido por la ventana del vagón y se había subido al techo se quedó allí hasta que el nivel del agua descendió a justo por debajo de la ventana de una casa cercana así que alrededor de las 10 de la mañana oí que la gente estaba otra vez gritando y miré hacia el mar y vi una enorme ola viniendo hacia nosotros esta vez el agua llegó y no paró entonces nos subimos encima de nuestros asientos pero seguía subiendo hasta que al final llegó hasta el techo y al llenarse de agua el vagón se volcó hacia un lado Sainz consiguió sobrevivir saltando al tejado de una casa cercana y Eranti salió por la ventana del vagón y se agarró al techo su madre se quedó atrapada dentro y murió ella fue una de las 800 personas que murieron en ese tren de Sri Lanka Sri Lanka fue la más castigada por la fuerza del tsunami creando una riada de 3 a 5 metros de profundidad que se extendió 400 metros al interior no nos lo esperábamos por lo que habíamos visto en anteriores tsunamis porque esta especie de riada como si dijéramos siempre había sido menos profunda y había desaparecido bastante rápido pero el tsunami de 2004 era mucho más poderoso que cualquiera que hubiesen estudiado los científicos en el pasado y el océano índico era lo bastante profundo como para conservar esa energía así que millones de metros cúbicos de agua se precipitaron en la costa de Sri Lanka Bill Rectingwall profesor de periodismo de la Universidad del Sur de Illinois estaba desayunando en la terraza de su hotel cuando llegó el tsunami nunca había experimentado nada parecido yo solía navegar y un tornado o una mala tormenta en el lago Michigan siempre la ves venir pero esto no lo vi venir llegaron una serie de olas rápidas y entonces de repente se desató el infierno Rectingwall cogió su cámara se subió a un muro y sacó estas fotos al fondo se pueden ver varias olas grandes llegando a la orilla segundos después el agua estaba por encima de su cabeza y luchaba por sobrevivir era como estar dentro de una lavadora el agua te empujaba todo el rato dentro y fuera dentro y fuera Rectingwall estaba justo en la orilla así que el agua no contenía proyectiles mortales como coches árboles u otros escombros que se llevaron tantas otras vidas en el interior sobrevivió agarrándose a esta red que estaba flotando en el agua y logró ponerse a salvo cuando el agua empezó a descender había escombros por todas partes varias paredes del hotel habían sido demolidas y dos trabajadores estaban muertos varios clientes habían desaparecido incluida una niña de tres años llamada Esther Esther era una niña muy guapa que siempre estaba correteando por todas partes así que estábamos acostumbrados a oír decir Esther Esther no te acerques a la piscina ven aquí la buscaron por todas partes pero no consiguieron dar con ella cuando les avisaron de que venía otra ola corrieron a refugiarse en lugares más altos habían pasado unas tres horas desde que el tsunami comenzara su devastación mortal en la cuarta hora el peor tsunami de la historia había viajado casi 2.800 kilómetros y seguía teniendo mucha fuerza con más de 2.800 kilómetros de longitud viajando a la velocidad de un reactor llegó a las Maldivas un grupo de islas rodeadas de recifes de coral durante 6 horas las islas fueron bañadas por las olas en cuanto llegó a Mali el ministerio de administración de los atolones en las Maldivas avisó a los atolones bajos que están situados más al oeste una vez más les comunicaron que estaba llegando una tormenta y la gente estaba preparada aún así murieron cerca de 100 personas pero esta catástrofe quizás haya servido para salvar las vidas de otros las Maldivas por ejemplo bloquearon con eficacia gran parte de la energía de este tsunami que iba a propagarse hacia África por ejemplo y si no hubiesen estado las Maldivas a África hubiese llegado una ola mucho más grande y probablemente hubiese sido mucho más devastadora en la séptima hora el debilitado tsunami había recorrido casi 6.400 kilómetros y ahora su objetivo era la costa de África se estima que en Somalia murieron unas 200 personas luego llegó Kenia esta vez el gobierno ya había sido avisado no tenían ningún tipo de plan de emergencia para tsunamis pero sí que tenían un plan para incidentes tales como derrames de petróleo alertaron a los medios de comunicación nacionales y mandaron a la policía a las playas para avisar a la gente las playas de los 600 kilómetros de costa fueron evacuadas al haber perdido casi toda su fuerza el tsunami solo se cobró una vida al final del día el tsunami más mortífero jamás registrado con su fuerza considerablemente disminuida continuó extendiéndose por todo el mundo en solo 8 horas el tsunami se había cobrado más de 220.000 vidas y había modificado las costas de todo el océano índico cuando el sol se puso el 27 de diciembre países de toda Asia empezaron a limpiar los escombros y a contar el número de víctimas solo en Sri Lanka murieron 38.000 personas esa mañana Bill Rectingwall y otros clientes del hotel fueron sacados de la zona devastada y llevados al norte a la capital en el camino pasaron por un hospital rural y de repente la hermana mayor de Esther una chica de 18 años se puso a gritar Esther es Esther y la camioneta paró de inmediato y miramos hacia allí y entre la multitud vimos una cabecita rubia dos de los trabajadores del hotel habían rescatado de las olas a la niña de tres años y la habían llevado a un hospital esta es Esther en los brazos de su hermana mayor al fondo de la camioneta es la pequeña niña rubia todo el mundo la está mirando muchas lágrimas han sido derramadas desde el tsunami de 2004 pero estas eran lágrimas de felicidad ¿qué se puede hacer para prevenir otra catástrofe similar a la del tsunami de 2004? las autoridades están ahora intentando encontrar respuestas mientras políticos y científicos asimilan las lecciones aprendidas en el tsunami de 2004 la cuestión principal es cómo prevenir un desastre así en el futuro todo el mundo está de acuerdo en que la respuesta está en un sistema de alerta en 2004 no existía ese tipo de sistema en el océano índico porque los tsunamis eran poco comunes en el océano índico el último tsunami grande había ocurrido en 1882 el océano pacífico tiene un sistema de alerta de tsunamis desde 1960 cuando se produce un terremoto nuestros ordenadores controlan constantemente las señales de las estaciones sísmicas de todo el mundo los ordenadores del centro de alerta de tsunamis del pacífico en Hawái automáticamente avisan al científico que determina la localización y la magnitud del seismo una vez que hayamos hecho eso necesitamos controlar los datos que indican el nivel del mar estos datos llegan a este ordenador esa información proviene de bollas que constantemente miden la altura del océano y transmiten esa información vía satélite al centro de alerta en primer lugar nos informa de que el tsunami existe y nos da una idea aproximada de lo grande que es esos datos pueden combinarse con modelos numéricos para poder hacer una previsión de cómo será el tsunami en el océano Basili Titov es un especialista en tsunamis de la administración nacional oceánica y atmosférica de Seattle los colores amarillos indican oleajes más altos ahora está trabajando en un modelo de ordenador que podría usarse para prever el recorrido de los tsunamis en el océano índico el sistema del océano índico tiene que ser mucho más inteligente que el sistema del pacífico esto se debe a que los tiempos de propagación en el océano índico son mucho más pequeños que en el pacífico una ola de Alaska tarda alrededor de seis horas en llegar a Hawái la ola de este terremoto tardó menos de una hora en llegar a Tailandia e Indonesia tardó dos o tres horas en llegar a las Maldivas y Sri Lanka los modelos de ordenador están basados en fórmulas numéricas y teorías científicas sobre cómo se suelen comportar los tsunamis para ayudar a predecir futuros tsunamis en el océano índico se recopilan datos sobre la altura de las olas y se evalúan los daños producidos por el tsunami de 2004 entonces esta zona de aquí y esta de aquí José Borrero ha realizado un estudio de Banda Aseg el tsunami de aquí fue de más de 20 metros de altura y la ola llegó a alcanzar los 30 metros en la orilla así que la altura máxima fue de más de 30 metros en este lado sin embargo en este otro lado la altura máxima fue de unos 10 metros para verificar la precisión del modelo de Titov han llevado a cabo diversos estudios de campo el modelo predijo por ejemplo que Sri Lanka sería la más castigada por la fuerza del tsunami incluso predijo que un efecto latigazo aumentaría la velocidad y la fuerza del tsunami mientras se dirigía a la parte más lejana de la isla los informes de campo iniciales revelan que hubo olas más altas en la parte más alejada de Sri Lanka las previsiones del modelo Basili sobre el comportamiento del tsunami de 2004 en medio del océano se basaron inicialmente en datos de previos tsunamis ocurridos en el pacífico pero ahora sabemos que esas predicciones son correctas un satélite de la NASA pasaba casualmente por el océano índico en el preciso momento en el que ocurrió el tsunami mide con gran exactitud la distancia desde el satélite a la superficie del mar y entonces nos muestra una imagen de la altura de la superficie del mar el satélite registró las alturas de las olas en medio del océano de hasta 76 centímetros más de 30 por debajo del nivel del mar normal las alturas de las olas eran pequeñas pero su energía se extendió 3 kilómetros hasta el fondo del océano esta puede que sea la primera vez que tenemos una prueba irrefutable de la formación de una ola de tsunami en el océano los datos del satélite y los estudios de campo han conseguido que se puedan predecir con exactitud la dirección y el impacto de futuros tsunamis en el océano índico con bastante tiempo para salvar vidas esta simulación ha demostrado que podemos crear un sistema de alerta que utilizará modelos anteriores que nos proporcionarán una información muy útil de manera rápida y precisa el tsunami de 2004 fue una llamada de atención para el mundo entero 60 países están ahora trabajando en la implantación de un sistema de observación global que controlará no sólo los terremotos y tsunamis sino también todos los demás desastres naturales las autoridades esperan tener el sistema funcionando dentro de 10 años mientras tanto las naciones golpeadas por el tsunami están enfrentándose a sus problemas más inmediatos de reconstrucción porque tendrán que decidir si deben o no permitir la construcción en la costa y en tal caso qué tipo de estructuras permitir lo que le decimos a los gobiernos es que las zonas afectadas nunca deberían ser reconstruidas y punto por supuesto esto se convierte en un gran problema político porque los pescadores los propietarios de la zona y los dueños de los hoteles no quieren trasladarse entonces lo siguiente que habría que plantearse es una mejor construcción y una serie de planes de evacuación los daños causados por el tsunami han demostrado que las estructuras de hormigón sobrevivieron a la fuerza de las olas mejor que la madera y el ladrillo las paredes perpendiculares al océano sufrieron menos daños que aquellas que estaban frente a él los edificios construidos sobre pilares y abiertos en la planta baja salieron mejor parados que los demás en banda a sec tenemos el ejemplo de una mezquita que fue el único edificio que permaneció casi intacto y es muy interesante ver que la mezquita fue construida en una estructura de pilares lo que significa que el primer piso se inundó pero la ola pasó a través de él y los otros dos pisos no sufrieron daño alguno otra lección que nos ha enseñado el tsunami de 2004 es la importancia de educar a la gente la gente necesita reconocer las señales de aviso y saber cómo reaccionar una de las mayores tragedias del tsunami de 2004 en particular fue el gran número de niños que murieron porque cuando las olas bajaron fueron atraídos por el mar en Sri Lanka un asombroso 40% de las muertes del tsunami fueron niños creo que hay que decirlo claramente jamás debieron de perderse tantas vidas humanas los niños corrieron hacia el mar después de la primera ola porque fueron dos olas cuando el mar se retiró había un montón de peces en la orilla los niños corrieron a coger los peces y entonces fueron arrasados por el gigantesco tsunami a pesar de toda esta tragedia algunas de las historias más memorables del tsunami de 2004 son las protagonizadas por los niños que no murieron los supervivientes más pequeños entre ellos Numani Semenitika una niña cuyos padres murieron en el tren a Sri Lanka la dieron por muerte y se despertó en el depósito de cadáveres más tarde fue reclamada por su abuelo y el niño que Rebeca y Ron encontraron en Tailandia se pasaron todo un día intentando localizar a algún pariente acabamos en un hospital donde nos dijeron que habían encontrado a su padre cuando entramos allí y vimos a su familia nos alegramos mucho fue muy emocionante para los dos estábamos muy felices estábamos muy contentos por él porque no había perdido a toda su familia la madre del niño desgraciadamente había desaparecido y estaba presuntamente muerta mientras los supervivientes del tsunami de 2004 luchan por reconstruir el país los recuerdos de este horrible día permanecerán para siempre grabados en su memoria ahora su misión consistirá en asegurarse de que sus hijos y los hijos de sus hijos nunca lo olvidan